La caída fue en la nevada de Toluca La caída fue en la neve, allá arriba no hay baños y... perdí el pudor porque ya no aguantaba más, iba adelantada a quienes iban en la excursión, solté el piolet para... subirme los pantalones pero me resbalé con todo y crampones. Luego, ¿qué pasó? Gracias al entrenamiento previo del guía supe... ponerme boca abajo y buscar una piedra de donde detenerme, fueron varios golpes en la pierna antes de lograrlo para... no rodar hasta abajo en una pendiente casi vertical. Sentí el tallón en la mandíbula, fue tan rápido que solo... piensas en sostenerte y se te olvida el dolor, el casco me salvó. Es súper importante que quienes practiquen este... deporte vayan con expertos porque en un descuido varias personas han muerto. Es la primera vez, ¿qué te pasa? Una... vez caía un barranco en vaqueira, en los Pirineos, me cayó en la cabeza y la espalda una moto... de nieve que pesaba 400 kilos, no traía casco y quedé sepultada durante 30 minutos muerta de frío hasta que... me rescataron. Esos instantes se viven en cámara lenta para reaccionar velozmente ante el desafío de sobrevivencia y cuando recapitulo... Solo doy gracias a Dios de estar viva. Cuando lo cuentas hay quienes se ríen, pues pareces una caricatura o... personaje de película que ante semejantes experiencias se levanta y sigue andando. Con estos accidentes no se te han quitado... ¿Las ganas de hacer alpinismo? ¿Cuál fue tu respuesta? La respuesta es que soy del 20% de los humanos que... tienen el gen de la aventura, amo los retos y más las conquistas, se siente maravilloso llegar hasta arriba y... ver las nubes hacia abajo pisando tierra. Es un gran entrenamiento de concentración y fortalecimiento físico, mental y espiritual, transforman... mi perspectiva y libero miedos que dejo en la montaña. Se requiere humildad para bajar y resistir la adversidad, comenzando... por el clima y los paisajes se quedan cortos en las fotografías. Vas a continuar con... soltera perno sola. Sí, terminamos temporada este sábado 29 de diciembre en el Teatro Legaria, aprendí a dejar a un lado mi ego. Para sublimar mi alter ego, desprenderte de un personaje que creaste para interpretarlo durante siete años no es fácil y... cuando vi a Susana Díaz Ayas transformada en single pop fue muy fuerte pero superé ese shock y le agradecí inmensamente... sus ganas, valentía y talento para crear su propia versión. Ahora vamos a estar en el Teatro Centenario Coyoacán los jueves... del 3 de enero al 18 de abril, gracias a Gerardo Quiroz. Por cierto, ¿cómo te ha ido con tu... aplicación? Creí que al fundar Nanab había desarrollado tecnología pero el app demanda mucha atención todavía, pues las mamás quieren... asegurarse de quienes están detrás de este servicio para cuidar a sus hijos. Afortunadamente todas las nanis han sido evaluadas. Con excelencia, son mujeres con vocación, formación académica y experiencia. Me atreví a poner mi nombre porque invierto en investigarlas. Los filtros son muy estrictos y confío en ellas. Ya somos una comunidad de profesionales y familias, nos hemos internacionalizado. Con una nanny viajera que cumple un mes en California acompañando a unas niñas que ya se encariñaron de ella. Finalizó.